El mensaje del propio obispo de la diócesis de Caacupé, Monseñor Valenzuela habló de que este año dada la situación y que la Virgen va a entender concretamente, no podrá recibir a los peregrinantes en su casa y que entonces todos tendrían que estar en la línea de la fe con responsabilidad. Ñajendumillena, Monseñor Valenzuela. Queridos hermanos y hermanas, como están, les habla Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis de Caacupé. Este año tendremos una celebración especial por las fiestas de nuestra madre Tupaz, Caacupé. Esta vez no será posible visitarla en su casa el día de la fiesta. Debemos evitar aglomeraciones. Ella como madre nos escucha y nos acompaña en nuestras aflicciones, dificultades, pero también nos abraza con su amor materno para estar con nosotros en las alegrías y esperanzas. Hoy es momento de cuidarnos entre todos. Desde la fe no tenemos miedo a la muerte, pero debemos ser personas de fe con responsabilidad. Debemos sobre todo cuidar a los niños y adultos mayores. Cumplir la promesa puede esperar. Nuestra madre es paciente y llena de amor comprensivo. No espera cuando la situación sanitaria lo permita. Paraguay se convierte en Caacupé. Desde cada rincón de nuestro país acompañemos las distintas celebraciones desde el altar familiar. Allí nos unimos al altar de la Basílica Menor de Caacupé. Desde la fe podemos construir un Paraguay con esperanza y mucha responsabilidad. Nos cuidamos y cuidamos a los demás. Vivamos con profunda fe estos días poniendo nuestra fe en la misericordia de Dios que nos guiará para superar estos momentos. Muchos hermanos sin trabajo, pero estamos con la esperanza de un mañana mejor, de un repunte de la economía, con acciones concretas, de las instituciones públicas que posibiliten las inversiones privadas. Que la Virgen de Caacupé bendiga a todos los hogares paraguayos y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.